Para que pueda... Y eso, bueno, si en los ortodoxos de la economía indican precisamente la aceleración de precios y la aceleración de precios. Así como te preguntabas, sorprendía de... La fábrica, digo, el nombre va a no ir y se sorprende y va a no ir. No hay muchísimas palabras conocidas. Largaron la primera prueba del programa sobre la distancia de 1300 metros. Rápidamente sale la número 8 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2 a medio cuerpo lo hace 6, muy cerca ha quedado el 7 por la posterior de la cancha, 2 cuerpos y no avanzando el 4, cuerpo medio lo hace el número 5. Están ya en la señal de marcatoria de los 1000 metros la número 8 al frente de la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre el 2 a medio cuerpo. Esta lo hace la número 7 por la posterior de la cancha muy cerca ha quedado el 3 a 3 cuerpos y no avanzando la competida número 5, medio cuerpo esta lo hace el 4. Más atrás a 4 cuerpos la número 3 a dos cuerpos y medio, el 1B cerrando la marcha están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros. Continúa la número 8 marcado de camino con dos cuerpos y medio de ventaja sobre la competidora número 7 muy cerca el 2, muy cerca el 4 más atrás el 6, el 5 a 3 cuerpos por la anterior de la cancha la número 3 muy cerca el 1B que continúa cerrando la marcha van a ingresar a la recta principal 400 metros para el disco y la número 8 se mantiene al frente de la carrera con la misma ventaja sobre el 2 muy cerca el 7 por la posterior de la cancha dos cuerpos y no avanzando el 4 más atrás el 6, luego lo hace el 3 300 metros finales continúan 8 y 2 disputando la primera ubicación dos por fuera, ocho por dentro, el 2 que estira leve ventaja muy cerca quedó la competida número 7 más atrás viene avanzando el 4 a 4, medio, lo hace el 6 muy cerca quedó la número 3 más atrás el 1B y el 5 80 metros para el disco la número 2 estirando ahora tres cuerpos de ventaja sobre el 7 muy cerca quedó la número 8 pocos metros para el disco 2 conserva la ventaja sobre el 7 el 8 y cruzaron el disco y cruzaron el disco no, 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 no es muy raro es muy raro lo que da en las estructuraciones es decir, bueno, renuncia renuncia Sabela en dos horas ya está en casa martillo no pasa realmente es muy raro lo que pasa es que bueno está todo lado está renuncia a Sabela en dos horas para donde van o sea ¿pasa siempre esto? No, no, no. No, no, no.